Si voy a ver el Femmine hace las tremendas entrevistas en las terribles casas de los candidatos a presidente, ¿por qué yo no puedo hacer una entrevista similar en una terrible casa, pero que además tenga la pura cara de cuica? Así es, porque me encuentro en la comuna de la Florida y en la numeración 2434 viven los papás de Jorge Mago Valdivia. Yo la verdad es que voy a visitar a una candidata, sí, pero a ser la mamá más simpática de todo Chile. Así que tía Sonia, ponte miedo de la tía Eli y va a salir del camino. ¿Timbre? Ya, pues, Jorge, ponte con un timbre para la casa de tu mami, pues. ¡Aló! ¡Eli! ¿Cómo estáis? ¡Mujer, yo, Cando! ¡Torpe! ¿Cómo le va? ¡Tiempo! Oye, que estáis estupendo. Gracias. ¡Oye, esta es la casa de los balíos! ¡Pasete! ¿Qué es eso? ¡Ay! Este es el Mago Valdivia. Eso para que veas que mi hijo allá es ídolo. Es un ídolo. Entonces, Palmeira hace cosas y la vende a la torcida. ¿Cómo es eso de que el Mago nació en Venezuela? Yo cuando estábamos con mi esposo joven y estuvimos 10 años. Y Jorge nació allá, pero tuvimos 2, 3 años. Tenía él cuando regresamos a Chile. Así que, chileno. Chileno. Chileno, chico. Lo más grande, ¿eh? Pero se me va a salir el hincha que llevo adentro. Yo creo que no va a haber nunca un Colo Colo. Y esta fue cuando salió de Cuarto P. Y acá, si te pones a ver, aquí hay varios futbolistas también, ¿eh? A ver. Sí está Claudio Bravo, Fierro. ¿Mentiras que iban al mismo colegio? Sí, pues sí. Oye, ¿y es verdad que toma leche o no toma leche? Muy buena va la leche. ¿Sí? Y aunque no, no crea la gente. Yo le decía que si él quería ser un deportista, tenía que cuidarse. Entonces yo ahí andaba detrás de él. Cuando se casó, descansé. ¿Le tocó a otra? Sí. Ven, 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 para acá, contame. Oye, ¿y por qué no preparamos una oncecita como la que preparáis? Ya, pues. Ya, pues. Para que no nos eché tanto de menos, yo me voy a transformar en Colo Balilla unos minutos. Ya, pues. Para que nos conseremos algo. Tomamos tecito. Tecito, te limpo. No, por qué no. Yo te ayudo. Ya, pues, cariño. Ahí vende pan. ¿A dónde? Afuera. Te dispara el pan. ¿Lo vues o no lo vues? Sí, obvio. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo la pura cara de cuica. Tengo la pura cara de cuica. Que ha sido la once más rica que me voy a... Entonces, seis años que tú vives en esta casa. En esta casa. Los mismos que tu nieta, Agustinita. Que Agustinita, sí. Yo amo esta casa. Primero porque es mía, me la regaló él, ¿me entiende? Y para mí y mi marido es el regalo más preciado. Y yo, cuando la entregaron, vine con él y venía Daniela. También veníamos los dos y él. Porque le entregaban la casa y me pasa la llave. Y me dice que es para mí, que aquí voy a vivir toda la vida. Los hermanos Valdivia son, primero, muy hermanables. Somos una familia de piel, de estar juntos, de decirnos que nos queremos. Jorge, con todos sus millones, él a mí me trata de usted, mamita. Y el que nos marcó para toda la vida fue el bautizo de mi nieto. Es un tema tan delicado que a veces nosotros como familia no lo tocamos, ¿me entiende? Pero hay cosas ahí que no se dijeron. Me dolió porque yo vi a mi hijo. Yo lo vi, yo estaba ahí en el bautizo. Él haga lo que haga. Él si bautizó a su hijo y si no tomó, tomó. Y al otro día tenía que jugar, él se va a entregar el 100% en la cancha. Yo he estado en Brasil. Y hay futbolistas que los apoyan a morir. Estos días el presidente de Palmeiras dijo que era uno de los mejores futbolistas que tiene Brasil. Y aquí en Chile es uno de los mejores futbolistas que tiene Chile. Entonces, no podemos los chilenos desperdiciar ese pedazo y tremendo jugado. Modestamente. ¿Tú a qué crees que se va a dedicar Jorge cuando se retire del fútbol? Me da la impresión, no sé, que va por el lado del deporte. La otra es que él tiene la espinita que él está estudiando periodismo en la universidad. Que puede ser también la parte empresarial, ¿me entiende? He invertido bastante en propiedades, oficinas, tanto en Brasil como en Chile. ¿Qué le gusta comer a Jorge que a usted le hace el gusto siempre? Bueno, a Jorge le gustan las cazuelas también. La cazuela, las empanadas de horno. Él dice que las empanadas de su mamita son las mejores. Tú sabes que los hijos todos le encuentran lo mejor a sus mamás. Voy a mostrar una... Nunca lo he mostrado. Ya. Es mi cri. Voy a contar algo que es un chiste. Por ejemplo, Jorge estaba grande, jugaba en el colo y... Se dormía acá. Claro, y se acostaba en la cama derechito a regaloniar, ¿me entiendes? A veces estaba con él. Yo voy a ser Jorge hoy día y me vaya a regaloniar. ¡Espacosa! ¿A usted? ¿A falta de hijo buena suena? Sí, pues Karen. Teniendo tres hijos, los tres hombres, ¿cómo te lleváis con tus nueras? ¿Cómo te lleváis con tus nueras?